Este panorama que plantea la maestra Regina Rodríguez, Andrés Varela, me parece sumamente grave por lo que implica el involucramiento de las cúpulas empresariales en la definición del tema educativo que por supuesto no tiene absolutamente ninguna competencia, pero también por la supeditación que el propio gobierno estatal provocó en esta circunstancia, cómo reaccionaron las estructuras educativas formales, los sindicatos, cómo reaccionaron los padres de familia, cómo reaccionaron todos los sectores involucrados en lo educativo pues cuando la gobernadora le entregó la educación pública de Chihuahua a la Coparmex. Sí, pues bueno, gracias. Sobre ese tema es muy importante comentar algunas cosas. Si bien es cierto, hoy la Suprema Corte de Justicia ha desechado la controversia constitucional en donde se obliga entonces al gobierno del estado a distribuir los libros de texto, por lo cual estamos hoy muy contentos, pero esto no significa que tengamos que desmovilizarnos respecto a otros agravios que se han hecho en torno a la educación pública. Estos agravios que van desde esto que comentas, Guillermo, porque pues no solo está el libro de texto sino el atentado al estado laico, por ejemplo, o cómo es que desde las estructuras de la Secretaría de Educación y Deporte ante las movilizaciones masivas exigiendo los derechos que nos corresponden como comunidades agraviadas, pues hubo toda una cadena de represión, una cadena de represión, de intimidación que se dio a partir de llamadas a los compañeros y compañeras de estarles insinuando que, cuidado, porque recuerden que aquí hay descuentos y quizás estás ceses o que si te manifiestas en un día en el que está pegado cercano al fin de semana el descuento es mucho mayor y todo este asunto que surge de la necesidad de la Secretaría de Educación y Deporte de supeditarse a operadores políticos que terminan decidiendo en un botín político sobre los derechos de los demás y las demás, llegando al ridículo de oponerse a unos libros de texto que son una conquista social. Entonces, nosotros vemos los agravios y no son agravios que tengamos que dejar de lado, sino más bien enfocarnos también en visibilizar a quienes están en contra de la educación pública y que debieran estar acompañándonos en estas luchas y lamentablemente están del otro lado, del otro lado en donde siempre han considerado mercancía a todo, incluso la educación. Entonces, ante eso es muy importante mencionar que en cuanto nosotros nos damos cuenta de esto empieza a surgir de manera espontánea y también con grandes esfuerzos de coordinación y de organización, redes de maestros y maestras que externamos nuestro descontento. Nosotros aquí pertenecemos a una red de docentes en la defensa de los libros de texto y la nueva escuela mexicana que hemos logrado dar cuenta, junto con otras organizaciones como la Alianza por la Defensa del Estado Laico, que podemos organizarnos, que podemos construir condiciones políticas para que estos fallos se den. Si no hubiese sido así, porque de aquí en adelante cualquiera va a quererse colgar la medalla de los libros de texto. Si no fuese así, los libros de texto hubieran sido el botín político que esperaban desde que empezó la controversia a la que la gobernadora nadie le preguntó, a pesar de que en todas partes decía que ella había escuchado a los maestros y las maestras para interponer esta controversia constitucional. Eso es mentira. Si no escuchó, si no tiene un buen diagnóstico o está utilizando nuestro nombre para plantear sus decisiones político-electoreras, pues se lo dijimos el 8 de septiembre, se lo dijimos el 8 de septiembre en una manifestación multitudinaria en donde logramos convocar a más de 6 mil compañeros y compañeras afuera del Palacio de Gobierno en una marcha que empezó de la glorieta de Pancho Villa hacia el Palacio de Gobierno y pues en la que estuvieron presentes regiones de todo el Estado, de compañeros y compañeras que dignamente defendimos la educación pública y exigimos la distribución de los libros de texto. Era esperanzador ver a los compañeros y compañeras llegando de las lejanías del Estado, de los municipios más lejanos, defendiendo la educación pública, porque sabemos que es un acto de solidaridad con los pueblos y con quienes en condiciones de mayor vulnerabilidad o desigualdad social se encuentran, porque esta lucha no es gremial. El libro de texto es un asunto social de conquista del pueblo como lo es la educación popular. Sí hay que decir, y ahorita que lo mencionaste, Guillermo, nosotros al empezar con la organización, al tratar de construir caminos y estrategias para hacer valer nuestros derechos y también oponernos a las intenciones. Ya cualquiera tenía como referente pedagógico a los grandes pedagogos de aquellos canales de información o de desinformación, como la experimentada pedagoga Adela Misha o el experimentado pedagogo Javier Alatorre, explicando que los libros del comunismo, el virus del adoctrinamiento y muchísimas otras retóricas que terminaron por caérseles, o sea, se les cayó esto. Y es por ello que hoy no solo vemos bien que gracias a la movilización podamos estar en estas condiciones, sino que hay otras cosas que también tenemos que señalar y que son importantes. Además, el magisterio digno, la conciencia crítica del magisterio, las maestras y maestros, los padres, madres, familia, tutores, que entendemos bien lo que representa un libro de texto, salimos a las calles organizados, porque entendemos que esto que nos agravia, la posición en la que nos meten para tener que salir, dejar las aulas y tratar de construir pedagogías en la calle, que al final de cuentas eso es también un mensaje muy importante, pues no es algo a lo que quisiéramos llegar. Ellos nos pusieron en esa posición, ellos nos sacaron a las calles y es un éxito que a pesar de que los sindicatos también operaron en contra de estas movilizaciones, que a pesar de que la Secretaría de Educación y Deporte operó en contra de estas movilizaciones, hoy tengamos el éxito que estamos viendo y pues estamos muy contentos, pero no estamos dejando esto de lado, al contrario, esto nos invita a pensar en lo que sigue y también tenemos bastantes estrategias que están en puerta, como las que ya comentaba nuestros compañeros y amigos del Estado de Coahuila.